Hola a todos, soy Ryo. A decir la verdad, he evitado grabar los vídeos relacionados con dientes. Ya que como he dicho varias veces en los vídeos anteriores, mis dientes están en un estado horrible. Me faltan unos dientes y tengo dientes descoloridos. Así que no he querido mostrar mis dientes en los vídeos. Pero por fin decidí grabar un vídeo relacionado con un blanqueamiento de los dientes. Es porque grabándolo, también quiero blanquear mis dientes. El tema del vídeo de hoy es una forma casera de blanquear los dientes en 5 minutos. Gastando solo 7 dólares. Un ingrediente especial que hoy vamos a usar cuesta aproximadamente 7 dólares. Pero creo que en su país este material se vende más barato. Por supuesto el blanqueamiento profesional en la clínica dental será más efectivo. Pero este tratamiento médico suele tener un alto costo económico. Por esta razón en este vídeo compartiré con ustedes una forma casera y natural de blanquear los dientes amarillentos. Y voy a aplicarla a mis dientes para mostrarles el resultado. Los 3 materiales que ahora necesitamos son sencillos como siguientes. Un cepillo de dientes. Una pasta dental que actualmente tienen en su casa. Y un material especial. El aceite de coco de extra virgen. Para mostrarles el resultado cierto. Todavía no he probado esta forma casera tampoco. Con anticipación les quiero comentar que esta es una forma que un odontólogo aseguró. Por lo tanto no va a causar perjuicios a los dientes. La forma es tan simple y fácil. Después de mezclar el aceite de coco con la pasta dental. Y luego no tenemos más que cepillarnos los dientes durante 5 minutos. Usando esta mezcla. Para el vídeo compré un aceite de coco de extra virgen. En un supermercado. Originalmente este se utiliza mucho para comer o aplicar en la piel. Pero se dice que es muy efectivo para el blanqueamiento de los dientes también. Lo primero que vamos a hacer es poner una cucharada de aceite de coco. En un recipiente o vaso. Así una cucharada. Esta vez vamos a agregar la pasta dental. Podemos utilizar cualquier pasta dental que tengamos en casa. Agregamos una cantidad apropiada. Así. Cae, 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 cae. Bueno. Esta vez mezclamos los materiales bien. Usando el cepillo dental. Desde ahora voy a cepillarme los dientes con esta mezcla. Durante 5 minutos. Si algunos de ustedes tienen la encía débil. Es mejor cepillarse durante solo 3 minutos. Las partes descoloradas y las placas que se encuentran en nuestros dientes. Tienen propiedades liposolubles. Así que cuando nos cepillamos con el aceite de coco. Mezclado con la pasta dental. Esas pueden eliminarse. Disolviéndose. Además el aceite de coco es muy bueno para la salud bucal. Puesto que elimina eficazmente las bacterias liposolubles. En la cavidad bucal. Ya acabo de cepillarme durante 5 minutos. Entonces vamos a ver la diferencia. Lamentablemente no puedo recuperar un diente faltante con esta mezcla. Proma. Aunque el cambio no es dramático. Por un solo uso de esta mezcla. Los dientes que se vieron oscuros y amarillentos. Se hicieron un poco más claros. Además se eliminaron las sustancias extrañas. Entre las encías y los dientes. Y siento que la superficie de los dientes se hizo más lisa. Cuando nos cepillamos los dientes con esta mezcla. Una vez a la semana. Y durante unos meses. Este hábito es muy efectivo. No solo para blanquear los dientes. Sino también para mejorar la salud bucal. Eliminando las bacterias en la boca. Se dice que entre muchas estrellas de Hollywood. Es muy popular el enjuague con aceite de coco. Para el blanqueamiento de dientes. Y la salud bucal. O sea teniendo el aceite de coco. En la boca durante como 1 o 2 minutos. Y luego enjuagando la boca. En este caso lo importante es que después del enjuague. Nunca deben tragar el aceite que quedan en la boca. De todos modos. Así el aceite de coco tiene varios efectos. Por lo tanto intenten esta mezcla. Una vez a la semana. Para blanquear los dientes. Y a la vez para mejorar la salud bucal. Bueno hasta aquí. Si te interesó este vídeo. Por favor pulsa el botón de me gusta. Y comparte este vídeo en redes sociales. Y suscríbete a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este vídeo. Hasta luego. Y suscríbete a nuestro canal.